muy buenas barbones que tal como estamos a cuba man el día de hoy vamos a jugar con veigar el enanete mid lane ya saben medio metro mid lo que quieran cuando vamos a jugarlo en la línea de medio y pues ya está eso el campeón con mucho burst mucho daño escalado infinito en teoría pero bueno a ver las partidas no son infinitas pero sí campeón que puede deleitear a gran cantidad de enemigos y que si sabes aprovecharlo pues puede sacar un montón de ap aquí por ejemplo el lo que es el action va a querer pelear seguramente y lo más probable es que intenten empujar siempre su línea yo sinceramente sinceramente lo que tengo que hacer es jugar un poco a la distancia no que que se quiera lanzar lánzate para allá amigo no pasa nada que aquí muy cuidado y de hecho yo traigo la runa electrocutar entonces tampoco quiero descuidar mi farmeo por estar intentando pelearle con mi segunda habilidad también obtengo la p porque a ver empecé solamente con esta habilidad es con la que obtienes ap pero en walry tiene la diferencia que también si farmeas con la segunda habilidad también obtienes ap por lo que bueno que te da una una cierta posibilidad o ventaja no se podría decir con este action está a ver contra action la verdad muy difícil no la tengo bien 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 me dieron asistencia no voy a empujar porque en verdad no me interesa empujar ahora o sea voy a intentar seguir haciendo el doble farmeo porque acuérdense que esta habilidad te da ap y hasta por dos objetivos entonces tú la lanzas y si la pegas tienes si y farmeas dos objetivos te da el doble de ap entonces siempre intentas como que hacer eso no pegarla dos ahí me sale un poco chueco pero no pasa nada acá bien y te vas para atrás y ya está uy amigo este action de hecho si me quedo un poquito más creo que le gano o sea porque la diferencia yo puedo hacer el flash y ultimate si veo que la cosa se pone difícil por lo que veo el action está bastante low entonces puede que intente 2 autoataques ultimate aplicas ronda electrocutar aplicas el daño de la ultimate y te lo revientas básicamente nice nada mal bueno estamos jugando ahorita una clase clasificatoria que creo que ya se va a acabar la temporada esta temporada no me enfoqué en llegar a grandmaster pero estoy pensando seriamente en la próxima llegar a challenger proponérmelo de verdad porque a ver la en la que me propuse que iba a llegar a grandmaster llegué a grandmaster como 40 y tantas marcas y me faltó un poquito para challenger pero ustedes saben que yo no soy creador exclusivo de wallriff que soy creador de contenido de league of legends de pc también que en league of legends de pc salió el nuevo campeón y todo entonces a veces ando muy ocupado también creando contenido para ese canal porque bueno llevar dos canales y aparte directos pues no es cosa sencilla vaya si fuera solo wallriff ya hubiera ya a challenger la verdad hace bastante rato porque si es verdad que para mínimo challenger se ocupan meterle pues bastantes juegos y constancia sobre todo en el elo ya con grandmaster entonces he pensado y empezar trajardeando la temporada en directo o hacer directos aquí trajars o sea pero directos de muchas horas obviamente como la mi plataforma de principal de directos no es esta pero pero he pensado algo así no sé de alguna manera meterle mucha hora a clasificatorias y obviamente subir las partidas no lo malo es que a mí en lo personal me gusta a mí me gusta grabarles a ustedes gameplays exclusivos que no sean solo de directos porque bueno no es lo mismo no a veces sí que es una que otra partida directo sobre todo si veo que es una partida directo calidad pero por lo general no es la norma no que tontería es este daño eh o sea la verdad la r de vellar no tiene ningún sentido o sea se me parece una cosa rotísima voy a seguir farmeando voy a quedarme hasta acá ay no salió mi fruta bueno me voy porque también no tengo mana y tampoco me quiero arriesgar es una tontería es la habilidad más sin sentido a mi parecer está muy rota eh hace demasiado daño o sea dice fijarse lo que hace velligar ataca un campeón enemigo con magia primordial para infligirle 288 de daño aumenta entre 0 a un 100% según la vida faltante del objetivo tienes que lanzarla cuando el enemigo tenga poca vida eh sí o sí para que esto de verdad se aproveche hola oh se tilteó se puso a llorar jajajaja llórale brother llórale 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 que para eso andamos ya se puso es la clásica gente es la clásica es la clásica se tilteó y va a empezar a trolear pero bueno gente yo ahorita seguramente está en directo pueden pasarse por los directos que ayer hubo mucho apoyo se suscribió un montón de gente en el directo wow como 40 suscripciones de regalo es una locura eh la verdad eh muchas gracias por el apoyo a los que apoyan los streams y todo se agradece un montón la verdad ya mi compa está tilteado y se va a poner a llorar bro estás en diamond diamante y estás jugando como si estuvieras en plata llorando qué asco eh voy para acá sí ya voy tranquilo bueno seguramente aquí se tilteó el niño yo me voy yo vámonos de aquí eh entonces hubo mucho apoyo gente mucha gente se suscribió muchas suscripciones de de regalo en el directo la verdad es una locura eh me lo pasé muy bien y hoy también voy a estar haciendo directo aunque pues ya saben a mi me gusta traerles streamings nocturnos de noche eh así que se pueden pasar por ellos o sea en la plataforma morada ya es donde hago que hay gente que siempre me pregunta ¿dónde es ese streaming un huaman en la morada? el huaman ya saben en la descripción está para que no se los pierdan pasarse por allá eh y lo ideal como digo juego por lo general lo del PC la única regla es respetar el juego que se está jugando en directo o sea si tú respetas el juego que se está jugando pues perfecto porque hay gente que llega pues exigiendo no juega esto no 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 el stream es lo que se esté jugando por lo general el doble PC y también a veces Walrus pero no siempre eso es siempre la única regla que hay en el stream vale para tu casa a su máquina es lo que les digo ¿cómo le ganas a eso? oh oh aquí esto lo puedo farmear también ya y con esto también puedes farmear AP acá o sea esto que Veigar puede farmear AP con la segunda habilidad me parece muy roto porque hay campamentos de jungla que precisamente son también varios objetivos que te cuentan como stack ¿sabes? entonces aquí por ejemplo si tiro esto y luego tiro esto me morí ya me morí me flashó vamos de ahí ya mala mía mala mía ¿cuánto AP llevamos extra? 109 Yumi con Kane ojo tiene mucho mucho poder eso hay que ponernos pilas contra ese Yumi Kane y no dejar que nos salte no sé si tener que comprar Sonia me lo pensaré pero de momento llevamos ¿cuánto AP? llevamos 444 AP nada mal ¿eh? ¿cómo que mi Darius va atrás? va atrás ok a la bestia lo que baja el Veiga el Kane o sea a ver yo también me quejo del daño pero es que Kane va muy feado y Kane con Yumi seamos sinceros es una cosa rota que la acaban de deletear afortunadamente eso te pasa por metiche Yumi ey me dieron asistencia nada mal bien God buena ganchito buenísima del Darius farmeatelo creo que se la farmeó se lo farmeó igual uy buena ulti de H que buena ulti God buenísima brother God se la dio se la dio se la dio gente se la dio perfecto maravilloso maravilloso espléndido vamos a ver ah no otra vez el Kane brother no puede ser el Kane va a venir a por mi es que saben que pasa que este Kane con Yumi es casi como un Kane azul porque es lo mismo pero mejor que trae si 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 voy a jugar atrás porque yo puedo deletear pero soy muy frágil no traigo varias de las edades ni nada entonces voy a quedarme atrás y esperaré a tener a Darius o a o a Warwick delante porque si no me voy a estar atapasando esto todo el juego o sea no me voy a dejar hacer mucho y ya tengo el Sonias para exactamente evitar lo mismo de aquí yo creo que si el bastón del vacío va a ser perfecto y como digo me voy a quedar atrás porque estos tipos están bien fedeados oh no tiré la ulti cuando tenía mucha vida creí que le iba a pegar el combo pero no sé si se salió de mi rango creo que si voy para allá cuidado ok cuidado a su máquina ignite de una ole papá que paso amigo que paso yo aquí farmeo también campeones que te paso brother que te paso ve para acá te voy a dar un abrazo te voy a dar un abrazo brother cáele para acá mira lo que pega Veigar también con los autoataques a las torres arma el ente de nachor a este bicho y te deletea torres oh dios voy para acá no quiero que me venga el king ahí viene el king dime que no por favor king aléjate ah no se fue el dragón bien uy me puedo quedar el blue yo digo que si no veo que nadie lo reclame oh aparte mi equipo está tirando top bien 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 uy el axia no está tirando a mí tengo que detenerlo adiós axia no tendría que tirar la R seguramente ya se los farmearon pelearon solos también se mamaron cuánto ap llevamos nada mal eh nada mal siento que andamos clean con la cantidad de ap que hemos sacado de la partida he sacado partidas obviamente con mucho más ap pero por el minuto es un ap más que decente esto si vamos a armarnos por el cane puede llegar a ser necesarios si hay un cane y una yumi si que puede servir armarse el cortacuras ya he dicho yo que quiero sacar un video específico de esto de ver cuando uy está medio hay delay en el audio a ver uy si hay poquito delay creo no sé si sea cosa del de este a ver déjenme ver pues puede ser la capturadora si creo que ya bueno si vieron las cositas con un poco de delay desfasado cosas que pasan a veces las cosas fallan gente o algunos ni se dieron cuenta lo más seguro o no ahí te cuidas brother wow maldita what es que como se les fue vamos farménselo dios ese cane trae algo contra mi me da igual cane perdiste el juego nice nice perdiste el juego por el focus brother lo perdiste le voy a tirar el emoto acá el emoto exclusivo que dimos en el evento de icons que por cierto también gente estamos pensando en armar un evento un torneo exclusivo del disco para la comunidad de wallriff en el cual van a poder ganar wallcores estoy organizando eso así que lo más importante es que se unan al discord y que estén atentos a él porque también en este vamos a estar haciendo el torneo exclusivo de ahí yo voy a avisar igual acá pero se pueden ir uniendo porque ahí va a haber un apartado en el cual se va a hacer este torneo en el que podrán participar y ganar wallcores ok importante muy importante para activar la comunidad también del discord y que la gente se activa por allá y nada más eso gente simplemente las runas pues no hay mucho que decir con las runas son estas esas son las runas veiga está bastante op es un campeón con demasiado daño muy roto y pues nada más gente decirme qué opinan muchas gracias por haber visto este video no olvides dejar un like suscribirte al canal y nos vemos hasta la próxima gente pueden ver los otros nuevos videos que les aparecerán por acá arriba hay videos con los nuevos ítems hay videos con lo nuevo del pbe el nuevo modo de juego también cosas que a la gente le llaman la atención por lo general entonces ahí tienen del parche 4.1 que ya estará disponible muy pronto nos vemos hasta la próxima gente chao